Después de 12 años de inactividad por la guerra, en 1950 volvieron los mundiales. El framante maracaná no tuvo consuelo. Cuatro años después, en Suiza, en la final del mundial de 1954, Alemania se impuso a la hasta entonces invencible Hungría por 3 a 2 luego de ir perdiendo por 2 a 0. El gol de la victoria fue marcado por Helmut Rahn, seis minutos antes de finalizar el partido. Gracias por ver el video.